Guay, encima se buguea todo FIFAS FUS Guay, no suena el sonido, la madre que me parió Ah, pero está bien guapa, está bien guapa, está bien detallada Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RIMSIGE, amigos, lo que estáis viendo es en primicia en exclusiva, las nuevas skins los nuevos bundles de Death by the Light en Rainbow Society, tenemos al trampero y a la coneja, que no sé como se llama ¿vale? Pero bueno, desde ya, amigos antes de ver todo esto, vamos a mostrar gameplay animaciones, un poquito todo, de lo en este caso del bundle, reto de 2000 likes para más videitos como estos vale, tenemos en exclusiva todo esto, gracias a Ubisoft, Ubisoft Central, gracias por obviamente por haberme dado esto de manera anticipada desde ayer día 6 de diciembre ya lo tenía así que guay, la verdad me facilita mucho el poder crear contenido para justamente publicarlo cuando ellos me digan, así que desde aquí agradecido con Ubisoft, grandes mis panitas decir gente, que lo he dicho, den ese like arriba para que este vídeo le llegue a más gente, para que también recomiende mucho mejor el canal y que en resumen vosotros cuando le deis a ese ricotazo like os aparezca ahí una animación bastante chula al darle vale, además, aquella gente que no esté suscrita puede suscribirse gratuitamente, porque además también tiene una animación bastante chula cuando le das a suscribirte, vale dicho ya todo esto, vamos a ver las animaciones bueno, animaciones no, más bien las skins tanto de Capcom como de Finca, lo que le han añadido prácticamente ha sido la cara, que como estáis viendo es esta de aquí, vale, está bastante guapa aquí la tenemos, vale, está muy bien hecho, está muy bien recargado, aquí podemos ver todo en detalle como está, lo he dicho está muy bien hecho, el precio, tengo que decir que no lo sé, porque como esto lo estoy grabando mucho antes de que esté disponible para todo el mundo la tienda, pues no sé cuánto cuesta, la verdad me podéis decir abajo en los comentarios cuánto cuesta, porque no lo sé igualmente me imagino que será bastante más caro que un Elite normal, vale, esta me parece brutal gente esta de aquí, o sea, es que me parece muy chula tío muy bien hecha, muy bien lograda tiene mucha sintonía todo, la verdad y además a Capcom creo que le pega bastante, ya que se llama el trampero, pues pega mucho, la verdad, está bastante guapo para un personaje como él, muy guapo en este caso no hay animación de Elite, es cierto, no hay animación de Elite pero lo que he hecho yo en este caso es, pues le he metido la animación de Elite de Capcom de por sí, con, pues con la skin y queda guapísimo además le pega bastante, vale, así el cuchillero pipa, 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 el navajas, el Johnny el Brian lo llamaban, que grande, está bastante guapo vale, queda muy muy chulo así el retrato es justamente este de aquí, que está increíble, la verdad, está muy guapo, bastante chulo y lo que no sé es si el fondo de la tarjeta que le he puesto es de ahora o de cuando, no lo sé, vale, se llama presencia perturbadora, será de este, que no lo sé la verdad, no sé si es de aquí, pero bueno, vamos a ver también a Finca, el de Finca me gusta aunque no me gusta tanto como el de Compa, vale, como el de Capcom, igual porque el trampero es el personaje que más utilizo en D&L, posiblemente aquí lo tenemos para Finca, muy guapo, eh, el tema del detalle de los ojos en negro, las orejas estas de conejo, todo bastante guapo, la verdad, la cazadora, la cazadora si más se llama, vale, tenemos eso, también tenemos el traje por aquí, que está, perdonen aquí, tenemos justamente, aquí lo he dicho, todo muy bien detallado, eh todo bastante guapo, tío, todo muy bien, todo bastante potente, eh, que guapo, tío vale, y también el fondo, bueno, el retrato que es justamente este de aquí, está guapo, la verdad y el retrato perdón, lo tenemos justamente, perdón, el fondo de la tarjeta, que es que no sé si es este, que me imagino que sí, pero no lo sé, es este, precisión letal, puede ser porque en este caso el cazador lo que hace es tirar las hachas, vale que también está bastante, sería este, y lo he dicho, la animación final, eh, pues la animación es la que tiene con el élite normal, que no le pega a un carajo, pero bueno, amigos, voy a dejaros ahora con una partida en la que hemos estado jugando con el personaje, y además como al final hemos ganado como tal y queda MVP, pues queréis la animación final junto con todo, vale, y lo he dicho, se ve increíble en el juego, se ve bastante guapo, y no hay mucho más que mostrar aquí, la verdad, dejadme en los comentarios cuál de los ojos os gusta más, y si en este caso la cazadora o el trampero, yo personalmente ya lo he dicho, el trampero me flipa, y sin más like arriba, suscríbanse, compartan el vídeo por supuesto, y disfruten del vídeo, hasta ahora amigos, vamos al lío, estoy aquí con Ángela, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? Eres Adam, ¿no? La ran, ¿no? Sí no me la cogió nunca, así, en fin No te cojas a nadie que está feo, delante de los niños, es que coger en latinoamérica, es apretarse como un cochino bueno amigos, como estáis viendo, estamos ya con el personaje, con finca la gente que lo vea va a flipar un poco, la verdad así que a ver, ¿qué es lo que dice? ojalá quedara en pipí, vale, vamos a jugar tanto en ataque como en defensa con los nubos, con finca con el lesto de la coneja y caphan con el de trampero así que a ver, ¿qué tal? está abajo el todo, ¿eh? un doctoro sangriento, ¿cómo dice que se llama? un doctoro sangriento ah, todos los sangriento no es que no entiendan la referencia digo, ¿qué será eso? vale, ¿veis? aquí tenemos se puede ver bueno, tenemos el arma así que lo hemos puesto lo que no quiero haber puesto gente es el amuleto, pero eso sin más, la verdad tampoco es el precio el precio me imagino que será bastante caro por lo dicho, lo estoy grabando antes de que salga pero bueno vamos Lucio vale, vamos a caerme vale, espero que no se olvide que soy finca vale, vamos a ir bueno, ve con ese si el tío ha entrado ahí vivo estamos rápido sigue, sigue, sigue estoy siguiendo vale, tira todo el día de aquí al suelo vamos a romper ya los suelos aquí ¿dónde estás? aquí, aquí en este, para que se rompa así vale, dale de nuevo vale, tíralo en aquel lateral si puedes lo he marcado con el pin 2 vamos a ver aquí la skin la skin está guapa, está todo bastante chulo vale, cuidado al fondo que no lo den ahí tiene que haber alguien, ¿vale? sí uy, guau te la dieron, güey tío, no soy capaz de matarlo en toda la cabeza ahora sí, vale pero es que me han dado de chivipa, yo creo, ¿eh? no, mira, que hay aquí no, mira, que hay aquí ¿cómo se va a hacer más? ah, tengo que aportar necesito vida amigo, vale gracias vale la verdad es que el arma se ha miedo bastante no sé que tenía configuración así puesta vale, el eco y el dog tienen que estar los dos en punto no pasa a ver nadie puede que están arriba ahí es clear no hay nada aquí, esto me preocupa bastante es que no me abierto aquí mi panda, tío voy contigo, crack no tengo nada para esto, no hay campa, hay campa hay que ir en el otro lado no me jodas hay que ir aquí también es aquí no, aquí no es están los dos más pegados corre, corre, corre ay lo que no sé es por qué nos hemos metido los dos en la misma bomba o sea bueno, es que ni se ve que la bomba era ahí, la verdad nos ha matado un maldito botardo, tú pero qué rara la bomba es esta, ¿no? o sea, está como una encerrada en la cocina y otra en el salón de fuera venga, vamos a coger igualmente a finca vamos a ver, ya no pasa nada, amigos esto se remonta lo voy a coger ahora en defensa ya sabéis que este mapa es bastante defensor está hecho para ratoncito para ratones, güey para ratones venga, vamos a jugar una partida lo he dicho, la primera partida del día Ángela está aprendiendo a jugar llevará... ¿qué tiempo lleva jugando? ¿cómo está? bueno, jugué mucho al principio estuve como dos semanas full pero luego ya he dejado de jugar, en verdad no, es muy mal pero sí, en resumen llevará tres semanas el juego eh, voy a ir para abajo, gente ahí, pues no me he dejado ahí he pensado, digo, vale tiro aquí los humos y planto y de repente digo ah, no, si no es aquí no, qué raro no sé, no, 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 no igualmente esto se remonta ahí, tengo que quitar una cosa ay, no me he dejado, tío es que si no, este arma se me va mucho así bueno, no se me va tengo que empezar a controlar la llave vale está estupendo está reforzando ahora la de mi pala vale ya te has metido ahí vamos para el lío tira tu habilidad aquí debajo tu habilidad es para romper los techos de los enemigos pero tiro de aquí ¿pero no quieres que no tire aquí? ah, sí, sí para romper los suelos vamos a romper la cámara ¿dónde estás? no, te has cargado lo suyo bueno, estrés bueno, sí, yo vale, deja de tirarlo ahí hay un tío en la escalera cubre que nadie suba cubre que abajo ya va, jubarao ya me muero no me va a ir de tranquilito solamente quedan dos no digo a nadie vale en B no tenemos a nadie tenemos uno en A solamente uno en A el otro no lo sabe está vale, voy avanzando vamos vale, tira pasilla adelante, ¿vale? pasilla adelante no te vayas a meter a las habitaciones vale, esa es mierda es el que nos escondió eh, tío estoy jugando con un poco con unos patos y hacen cosas rarísimas el tema de los escondites en los sitios de posicionamiento todo vámonos ahí, vámonos chavales me lo he dicho ahora viene la defensa lo guapo así podemos ir con Capcom y ver las manos así cuando reforzamos vale ahí lo tenemos están bien guapos, ¿eh? yo sé, el precio en cuanto lo sepa lo diré pero como lo he dicho por esto dar las gracias a Ubisoft lo habré dicho al principio o eso espero porque todavía no lo grabo así que lo diré al principio eh, dar las gracias a Ubisoft por haberme dado estas skins antes de tiempo y dármelas gratis la verdad así con detalle van a ser algo más ganas pero joder están bastante curradas, ¿eh? o sea, tan sí, sí, están muy chulas tanto aquí los ases de estos los Splash Art estos, como se llame como a nivel de juego se ven muy guapos a nivel de gameplay se ven guapas están bastante guapas lo que no me gusta demasiado es que suban tanto los precios en este tipo de colaboraciones, tío la verdad ahora vamos a ponerlas arriba del todo además se ve así todo todo sangriento el tío aquí debería esperarme veamos, se ve todo todo quemado, tío está guapísimo el trampero de hecho es mi personaje el que más uso en The Padre el triampero es el que más uso siempre mira cómo se ve las manos vamos a reforzar que si la gente no lo reforzar no se la saben, ¿eh? ni matar ni reforzar madre mía la gente refuerza un poco, Ángela en lo de reforzar lo he dicho la gente no le no le sabe, ¿eh? se ve bien guapo se ve bien guapo la skin es que la skin no sé si es de no, la skin no es de esta temporada no, es del bundle, ¿eh? coño venle por aquí conmigo a ver las escaleras si queréis viniendo para acá o eres tú te tiene a ti la es a ti Ángela están aquí están aquí ha hablado a China tengo gente conmigo, ¿vale? lo malo gente que esta gente al ser así bastante malos bastante nuevos jugadores vale no ha visto pantorota cachado, tío uno conmigo a la escalera one with me on the stairs asomate la puerta piqueando ahí a esa escalera ahora aguanta ahí lo tienes ahí, ¿vale? aguanta está bajando is on the stairs careful of the illusion with me on ping bueno otro más, ¿eh? me parece venga, si también matas muy buena vale quédate aquí quédate aquí, ¿vale? déjame un momento pasar déjame pasar un momento voy a cubrir mi compa vale uno tiro al suelo me imagino si, efectivamente suelo grande ahí muy buena Antonia gracias Antonia ahí ya carmelo pero no se llamaba Ángela ahora es Antonia no se llama Ángela es mi pareja la gente la gente no lo sepa se va a convertir en la próxima jugadora mundial escaleras vale pum, vale próxima jugadora del mundial sí, un montón nada pum vale, lo bueno por favor, dime que estamos en defensa es que quiero ver vale es que la mejor skin final es lo que mostra al principio mezclando las el bundle del personaje junto con el elte de Capcom queda guapísimo como tío ahí fash, fash, fash fash, fash 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 los novajazos taca, taca, taca he dado cuenta gente que no habla Ángela y tal tengo que decirle tengo que acostumbrarla que cuando estamos grabando vídeos no importa como tal lo que se esté viendo sino lo que estamos hablando y comentando y cable pero esto no quiero hablar porque luego como estás grabando es que no hable hombre si lo que vas a decir es oye que hago para comer macarrones por mitad del vídeo no la verdad pero todo iba a ver macarrones o hoy no creo que no amigos ese drone está maldito el hacker bueno vamos a poner el sol está aquí pero por eso por ejemplo me gusta grabar con la gente que juego siempre sí pero por otro lado no porque es que nunca hablan tío no comentan nada ni son literalmente no les saben no les saben no les saben vale no les saben el contenido se me matan hay que encerrar por aquí que tengo hace cuatro vale de ahí se pentear de arriba o venirte desde abajo a la escalera vale ah es que mira como es la bomba tío o sea está en las dos del mismo sitio hombre no se murió no sé que se mató es que está al lado del mismo sitio ¿quién eres? tubarado tírale el tubarado a la ventana hay uno en la ventana es Glass ¿a cuál? a la que justo a esa vale es que si tiras tu tubarado allí le quitas la función de ver a través del humo ah que con el humo no sabía ni que había una ventana ahí también te digo ya esa también es cierta ¿cómo vamos? vale al principio ganamos sin hacer nada ¿están te reforzados? tengo que mirar en ambos sitios ¿se ha activado una trampa gente? creo que no ¿verdad? de Capcom diría que no sí parece una gilipollez pero el tema de estar comentando mientras juego es bastante complicado ¿eh? pasa que al final lo tengo ya tan interiorizado que me parece fácil que te comentaron que dices ¿sabes? ya pues comenta hasta la próxima jugada estoy nervioso hoy que mal hoy que bien no sé qué al final bueno ha sido este ¿verdad? sí es ser tú mismo es que ser yo mismo ahora mismo es ser un patillo ahora está haciendo un culo por todos lados no es normal no es normal si quiere ir al fuego 20 segundos aquí lo bueno es que tengo C4 es que ahora abre fatal esto si no muere el pana yo es que no entiendo muy bien lo que estamos haciendo ¿eh? defendiendo no, no, no pero pero no hemos reforzado la mierda nos vamos un poco ahí tiene que haber uno fuera que es el ace inventar al notas mierda vaya mierda este 4 tranquilito tranquilito nada despacito la habilidad de tu parado congela un segundo cariño justo ahora es el momento en el que no se habla guay encima se buguea todo fifa fus guay no suena ni el sonido la madre que me parió ah pero está bien guapa está bien guapa está bien detallada no es como muchos otros leites que se curran en la cabeza luego el cuerpo lo ha diseñado mi primo miguelito ¿sabes? ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes es el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo